Vamos a contarles lo que fue el 11M y vamos a ir pasito a pasito, para que ustedes lo entiendan. No nos vamos a meter en líos de pruebas, no, los antecedentes, los antecedentes. ¿Cuál era la situación de España en ese momento? Como bien ha dicho nuestra querida Arantxa, España en esos momentos era un país pujante, era aliado preferencial de los Estados Unidos, había roto esa alianza absurda con los franceses y en Europa íbamos pisando fuerte. Después de coger a José María Aznar, un país arruinado por los socialistas en el año 96, España tiene un crecimiento exponencial convirtiéndose en la nación que creaba más puestos de trabajo, no de toda Europa, sino más que toda Europa junta y era una nación, amigos, que internacionalmente era respetada. Vamos a ver los antecedentes de este 11M. ¿Qué es lo que llama la atención para entender la teoría de los servicios secretos franceses? Presuntamente la teoría de los servicios secretos franceses y los servicios marroquíes, también presuntamente. El famoso tratado de Iniza. ¿El tratado de Iniza qué es lo que suponía? Era una constitución donde le daban poder a España muy grande. Si España y Polonia se unían, tenían derecho prácticamente de veto, uniéndose luego a un país chiquitito. Eso le daba una fuerza exponencial a España muy grande, dejando en una situación muy delicada, tanto a Francia y Alemania, que eran los que querían llevar la voz cantante. Hay otro hecho muy importante. Este primero afectaba a Francia y el segundo afecta al sátrapa de Marruecos. ¿Qué es lo que pasó? Perejil. España echa a los marroquíes de perejil en una operación de los marines españoles, en las cuales directamente a los jerdames marroquíes que habían invadido la isla, pues son detenidos y directamente luego mandados a Marruecos. Aquí Estados Unidos, atención, como España era un país que tenía una relación preferencial con los Estados Unidos de América, no hay que olvidarlo, obliga a Marruecos a abandonar las famosas islas. Y ojo, durante la operación de Perejil, la intervención de Perejil, las fuerzas aéreas francesas incomunican a los soldados españoles durante tres horas. ¡Atención! Tres horas los soldados españoles incomunicados que podrían haber sufrido un ataque de las fuerzas moras, porque estaban directamente a muchos kilómetros de donde estaban el resto de fuerzas y no sabían información. Aquí ya tenemos dos hechos importantes. Primero, ¿por qué Francia estaba, lógicamente, enojada con España? Había perdido muchísimo poder con respecto a España. A España, que siempre la han tenido como una colonia, directamente la colonia se revela y se pone a su nivel. Y luego Marruecos, que su intención, lógicamente, era ir midiendo el poder de España en ese momento y por eso toma a Perejil. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos directamente al 11M. Al 11M, donde hay 193 muertos más un policía, el famoso policía de Leganés. Aquí hay hechos que nos llaman muchísimo la atención. El primero, la furoreta que conduce esta zorra, que es detenido tres veces y la Guardia Civil no le para. Luego hay una cosa muy clara. Los que supuestamente participan en el atentado son confidentes de la policía y además marroquíes. ¿Y cómo unos confidentes, unos moritos de lavapiés sin formación militar, hacen una operación milimétrica de explotar los trenes de la forma que la explotaron? Si ninguno de ellos tenía formación militar. Y además, los explosivos que no se sabe si fue un goma, dos eco o titadines, supuestamente eran explosivos militares. ¿Cómo tuvieron acceso a esos explosivos? Lo decimos aquí. Se desconoce el arma del crimen. No se sabe todavía el tipo de explosivo que fue. No se sabe quién es el cerebro de la operación. Y por último, ha desaparecido todos los trenes. Sigamos para la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo siguiente. Atención. Después del 11M, ¿qué es lo que sucede? Gana la selección Zapatero tras manipular el atentado. El acuerdo de Niza, muy importante, lo deroga Zapatero. Dice, volvemos a corazón de Europa y pierde el derecho de veto de los presupuestos. Esto sí que es importante, amigos. Esto sí que es importante. Si España tenía una situación de privilegio, llega el presidente de gobierno traicionando los intereses de España y directamente deroga o dice que hay que hacer una nueva constitución, que por cierto no fue aprobada. Y la constitución de Niza la quita él mismo. Atacando directamente a los intereses de España. Ojo, otra cosa muy importante. Se retiran las tropas retiradas de Irak, sin consultar a Estados Unidos. Y ahí llega ya el sometimiento a Marruecos. El famoso pacto de Tinel para intentar aislar al Partido Popular. Porque a partir de entonces cambia la historia de España. Y la entrada de ETA en las instituciones. Sigamos para lo siguiente. Sigamos para la siguiente diapositiva. Datos importantes. ANAL, los que idearon el 11-M, no están en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Villarejo, la operación conjunta. Ha sido una operación conjunta de los servicios secretos franceses y marroquíes. Y el juez Bermúdez, que reconoce que no hizo una investigación exhaustiva. Sigamos al siguiente. Ahí lo tenemos. Atención a este dato que es muy importante. Dice España, decía Bermúdez, España no está preparada para conocer en profundidad el 11-M. Atención, que María del Coro Cillán, la jueza que reabrió el caso del 11-M y le costó la muerte en vida. Se inventaron un falso caso de prebicación para apartarla. La sentenciaron a 15 años de inhabilitación y la metieron en un psiquiátrico. Esta es la situación del 11-M. Señor Paz, ¿qué opina usted?